Por tercer día consecutivo, integrantes de la sección 18 de la CENTE se manifestaron en Morelia para exigir la suspensión de los exámenes de evaluación y la abrogación de la reforma educativa. Durante estos tres días, los docentes han realizado la toma del Congreso del Estado, bloqueado la avenida Madero y han realizado marchas por calles del Centro Histórico de Morelia, todo antes de las 3 de la tarde, hora en que se retiran a disfrutar sus sagrados alimentos. Las movilizaciones en Michoacán han continuado a pesar de la advertencia del gobierno federal de que no se iniciará el diálogo con los docentes hasta que reinicien clases. En la entidad, la sección 18 de la CENTE cumplió dos semanas en paro de más del 65% de los planteles educativos del Estado. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.